Saludos amados. Yo soy licenciada Gracie Murphy, presidenta del Proyecto de Justicia. Desde hace 17 años, venimos trabajando en Honduras para rescatar, cuidar, redimir y empoderar a la justicia a mujeres y niños que sufren violencia. Para obtener más información sobre nuestro ministerio, puede consultar nuestro sitio web que se encuentra en la descripción. Para ayudar a difundir esos mensajes, suscríbase a nuestro canal, síganos en Facebook, Instagram y Twitter y presión el botón Me Gusta y seguir y comparta esos mensajes con otros. Nunca se sabe. Con solo hacerlo, podría salvar una vida. Vida Libre se transmitirá los los lunes, miércoles y viernes en nuestro canal de YouTube y Instagram y esperamos que estos programas te ayuden a saber que hay ayuda si estás sufriendo violencia. Y si no eres una víctima, oramos para que aprendas a reconocer a alguien que está sufriendo y cómo ayudarlo. Hoy vamos a hablar de cómo la violencia contra las mujeres y los niños afecta a todos. La violencia contra la mujer y los niños se presenta en diferentes formas y sin ayuda se pierden en ciclos insalubres que afectan a todos. Toda la violencia contra las mujeres y los niños tiene una influencia negativa en sus vidas. Muchos quedan atrapados en un círculo vicioso de abuso continuo y autoestima destrozada. Si no hay ayuda disponible para estas mujeres y niños, los efectos devastadores del abuso continúan y crean un impacto en la sociedad. Hay muchas formas diferentes de violencia a tener en cuenta. Tres de las formas más comunes de violencia contra los niños son el abuso sexual infantil, el abuso físico y el asesinato y ser testigo de abuso que tiene en el hogar. Por ejemplo, lo padre del niño pueden tener peleas físicamente violentas. Otro tipo de abuso ocurre cuando un niño está huyendo de una situación abusiva o se expulsado de su hogar. Estos niños son considerados niños desechables y muchas veces terminan en la calle. Cuando los niños han sido víctimas de la violencia, el ciclo comienza y con frecuencia sus vidas toman un camino diferente. El abuso infantil puede producir consecuencias nefastas durante la infancia y la edad adulta de la víctima. El tiempo solo no cura las heridas del abuso, pero eso la intervención es fundamental. A menudo, las mujeres que son víctimas de la violencia también lo fueron en la infancia. La violencia contra la mujer es similar a la violencia contra los niños. Las tres formas principales de violencia contra la mujer son la violencia doméstica y el asesinato, la violación y la agresión sexual y la prostitución que incluye la pornografía, los clubes del striptease y el tráfico sexual. El homicidio es una causa frecuente de muerte. Además del peligro, las mujeres que escapan del abuso a menudo necesitan años de terapia para encontrar un sentido de normalidad en sus vidas. Esto es cierto con toda violencia hacia las mujeres y los niños. Los estudios sugieren que las personas que fueran víctimas de abuso infantil en su juventud probablemente serán víctimas de abuso physical en la edad adulta. Cuando las víctimas no busquen ayuda, pueden caer presas del ciclo de abuso continuo como la revictimización, incluida la violación, el abuso doméstico, la pornografía, el tráfico sexual y la prostitución. Esto ocurre cuando una víctima está buscando un lugar de aceptación y pertenencia. La industria del sexo se aprovecha de las niñas y mujeres jóvenes que son presa fácil debido a su bajo autoestima. El ciclo también se vuelve evidente cuando las víctimas de violencia se acercan en busca de otros comportamientos negativos con la esperanza de adormecer el dolor. Algunos ejemplos son la adicción a las drogas y el alcohol, los trastornos alimentarios, el aumento de la conducta sexual y el suicidio. Ha sido bien documentado que las víctimas de abuso a menudo gravitan hacia otros abusadores o se convierten en abusadores ellas mismas. Sin embargo, uno de los principales problemas asociados con las víctimas de violencia es la destrucción de la autoestima, la depresión y muchas veces el trastorno de estrés postraumático. Toda la forma de violencia contra las mujeres y los niños tienen efectos devastadores en su autoestima, lo que genera más problemas que superar y creer la necesidad de que estas mujeres y niños reciben ayuda. El impacto psicológico de la violencia es solo un parte del problema. La violencia contra las mujeres y los niños crea problemas y caos para todos en la comunidad. Desde el inicio de la violencia en un vecindario hasta las visitas rutinarias de la policía y los viajes de emergencia al hospital, la violencia es claramente un problema que la mayoría quiere ignorar o simplemente espera que desaparezca por sí solo. Sin embargo, los problemas ocultos que no pueden ser ignorados o deseados se hacen evidentes en el futuro de los niños involucrados. Sin intervención, los niños expuestos a la violencia pueden sufrir repercusiones a largo plazo de su exposición, incluida la disminuación de la salud y el bienestar. Los niños que sufren violencia, ya sea como víctimas o como testigos, también corren un mayor riesgo de volverse violentos. Otro recordatorio detrás de escena es que mientras las mujeres intentan escapar de situaciones violentas, a menudo no pueden pagar su factor de médicas y deben depender de otros. En Honduras hay poco o ninguna ayuda para una víctima de violencia. Por eso Dios nos ha llamado a todos a ser parte de la solución. Aquí es donde el pueblo de Dios, la iglesia, todos deben intervenir y hacer el trabajo. Otro factor es que debido a que la violencia puede crear bajo autoestima para las víctimas, no es raro que estas mujeres y niños terminen con menos educación y ganando menos ingresos, lo que luego puede crear la necesidad de más ayuda. Superar el ciclo destructivo puede llevar años de terapia y asistencia y sin ayuda, la ola de violencia comienza de nuevo y deja una estrela de devastación. Todos, voy a decir otra vez, todos y todas tienen un papel en romper el ímpetu de la violencia, ímpetu de la violencia. Voy a repetir eso. Todos y todas tienen un papel en romper el ímpetu de la violencia. Una forma de evitar que la violencia se intensifica en la sociedad y dejar de generalizar y aceptar estereotipos. La forma en que la sociedad responde a sus víctimas puede ser un factor determinante para detener la violencia. Es importante escuchar a la familia, los amigos y los medios de comunicación diseccionando las palabras que usan contra una víctima. Al examinar los pensamientos y comentarios de uno, las nociones preconcebidas cambiarán. En Honduras, el machismo es un enorme mecanismo que atrapa a las mujeres en la violencia. Y los estereotipos dentro de sus comunidades y iglesias se convierten en cadenas que las mantienen en la esclavitud del sufrimiento en lugar de rescatarlas de la opresión. Una pregunta común que degrada a la víctima es, si tenía miedo, ¿por qué no se fue? Un hecho importante para recordar es que el momento más peligroso para una mujer en una relación abusiva es el momento en que ha tenido suficiente y quiere irse. Además, sus abusadores han programado sus mentes para creer que nadie los ayudará, que nadie se preocupa por ellos y que sin él no pueden sobrevivir. Otro comentario familiar podría ser, ¿por qué estaba bebiendo sola? Este tipo de declaraciones culpabilizan a la víctima. La culpa debe ir a donde corresponde, el abusador, para detener el ciclo de violencia en el que están a atrapar a las mujeres y los niños. Además, los estereotipos y generalizaciones sobre mujeres y niños, la sociedad cotidiana es bombardeada con imágenes de sexo y violencia. La sutileza de cómo se ha vuelto la sociedad inundada parece ser inadvertida y aceptable. Tanto es así que muchos se han vuelto insensibles a los mensajes. La violencia y el contenido sexual se han filtrado en la ropa, los videojuegos y las muñecas de los niños. En un artículo de Ana Vecina Suárez dice, Pero cuando una muñeca destinada a una niña de primer grado usa medidas de red o pantalones cortos, sospecho que el niño de seis años está recibiendo el mensaje equivocado sobre qué ponerse y cómo verse. Las imágenes de sexo y violencia pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal, creyendo más capacidad para más violencia en la sociedad. A su vez, esto crea más víctimas y más victimarios, lo que mantiene el ciclo fuerte y debilita a las mujeres y los niños. Encontrar soluciones puede ser difícil porque cada tipo de violencia es diferente. La parte más importante de crear un cambio en la sociedad es empoderar a las mujeres y los niños. A través de la educación y la enseñanza a las víctimas para que se presenten, la importancia de contarle a alguien y hablar es tan importante para encontrar soluciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños. También se necesita educación para enseñar a la sociedad que la violencia contra la mujer está mal. No hay suficiente ayuda ni financiación para cubrir las necesidades de estas víctimas. El apoyo y la educación son fundamentales para crear un entorno más seguro para todos. Como dije en nuestro episodio anterior, la pregunta no es si te encontrarás una víctima de violencia. La pregunta anterior es qué harás cuando la encuentras. Esta serie está dedicada en honor a Gaby Petito, una gringuita, una brillante joven a quien el mundo ha perdido a causa de la violencia de género. Tú podrías ser la persona que salve una vida. Ustedes están llamados. Todos estamos llamados a ser campeones por la justicia. Quienes sufren violencia necesita que quienes lo amen y quienes ni siquiera los conocen, den un paso al frente y se acerquen a ellos para darles el coraje de irse antes de que sea demasiado tarde. Si eres una víctima de violencia, sabe eso. Dios no quiere que sufra violencia. Él quiere que vive libre de violencia, en paz y tranquilidad. Si eres una víctima de violencia, busca ayuda ahorita. Si está en una situación de peligro, llama 911 por ayuda. Vida Libre se transmitirá los lunes, miércoles y viernes en nuestro canal de YouTube y canal de Instagram. Esperamos que este programa te ayuden a saber que hay ayuda si estás sufriendo violencia. Y si no eres una víctima, oramos para que aprendas a reconocer a alguien que está sufriendo y cómo ayudarlo. Ayúdenos a enviar ese mensaje, suscribe a nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter, presiona el botón gusto y conseguir y compartir ese mensaje con otros. Si su organización, iglesia, ministerio, escuela o negocio quiere que provemos entrenamiento a su gente, podemos organizarlo. Solo manda a mí un correo a vínculo en la descripción. Mañana vamos a hablar sobre nuestra responsabilidad en respuesta a violencia contra la mujer y los niños. Dios te bendiga.